Para el área metropolitana, la osería colombiana, dueña de la marca Corona, es la responsable del último vertimiento de colorantes al río Medellín. Según lo detectó ayer en Caldas la unidad móvil de esa autoridad ambiental. Por eso se inició en su contra un proceso sancionatorio. Están en un proceso productivo, la empresa está en su proceso ordinario de producción y fueron sorprendidos, lo cual entonces acarrea la medida preventiva de suspensión y obviamente la medida de un proceso ya sancionatorio. Losería colombiana, trine otra versión. Noticias Telemedellín conversó vía telefónica con el gerente de la empresa, Luis Fernando Mejía, quien negó la fraglancia al explicar que cuando llegó a la unidad el colorante ya estaba en el río. Dijo que los procesos industriales de losería no vierten líquidos al río porque tratan sus aguas de forma interna. La empresa emitirá un comunicado para esclarecer su responsabilidad en el proceso que de culminar en su contra podía acarrearle una multa de hasta 2.950 millones de pesos. Ya se elevaron los cargos, riesgo de cargos y ellos entonces en su debido momento, de acuerdo al debido proceso, que es una garantía constitucional, presentarán sus alegatos. El proceso apenas inicia. Gracias.